A Soparsa Tele San Gil organizó para este 8 de marzo el tradicional homenaje a las mujeres más destacadas en el desempeño de sus profesiones. Una de ellas es la docente Mercedes Ardila Gómez, docente de profesión, quien terminó como pedagoga en la normal de San Gil, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Se ha desempeñado de docente en el municipio de Santa Rita de Lopón. A mi regreso a San Gil tuve la oportunidad de trabajar en el Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza, bajo la dirección de la señora Graciela Pereira. Siete años estuve en esta labor con niños de primaria, una escuela bastante formativa. Fui docente del Liceo Los Ángeles durante 5 años y durante 6 años larguito estuve trabajando en el SENA como instructora de la parte de asistencia administrativa con las niñas que se preparan para secretariados. Y tuve la oportunidad de elaborar con ellas en la parte del lenguaje profesional y manejo de documentos. La educadora lleva 3 años en la institución Liceo Rafael Pombo, actividad que desarrolla paralela a una especialización. En este momento estoy en Bucaramanga realizando la especialización en administración educativa durante los fines de semana. Sobre la fecha de celebración del Día Internacional de la Mujer, la docente manifiesta que continúa admirando al ser más querido, su señora madre. Es un homenaje muy especial a todas aquellas mujeres que vemos con otros ojos lo que es el cambio del día a día en el futuro de nuestros niños. Todas debemos ser homenajeadas, digámoslo así, porque qué mejor labor que la de ser madre. Respecto a la postulación de ser una de las candidatas a ser electa como mujer del año 2012, dijo que no esperaba esa nominación. Hice una gran alegría, porque la verdad no me lo esperaba. Creo que mi trayectoria sí, en este momento la más conocida sea la del liceo. Durante muchos años he sido docente, pero la verdad no me lo esperaba y me siento muy afortunada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!